Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos aquí a Sintesis TV, este es tu noticiero a las 7 de la noche, yo soy Geraldine González y te tenemos preparada muchísima información, te invito a que nos acompañes durante toda la transmisión. El aumento al costo del agua solo impactará a quienes consuman más de 15 metros cúbicos, el incremento contemplado será de un 6 a un 11 por ciento. Autoridades mantienen hermitismo sobre la situación de venezolanos deportados, en Mexicali mencionan que no hay espacios en los albergues, invitan a los migrantes a que permanezcan aquí en la ciudad de Tijuana. Y focos de contaminación invaden los alrededores del centro escolar Alba Roja en la ciudad de Tijuana. Padres de familia reportan la concentración de basura a todas horas, de malos olores por las alcantarillas y también, también mencionan que hay plaga de arañas. Y mire, quiero recordarles que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el condado de San Diego y que aquí en Baja California usted nos encuentra en el canal 71 por Easy. También nuestra página internet sintesistv.com.mx, en ella encontrará toda la información relevante de lo que va sucediendo a través del día. Las redes sociales como es Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube en todos nos encuentras como Sintesis TV. Y pasando a las noticias, mire, el jueves por la tarde, durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la 24 Legislatura Tepaja California, los diputados aprobaron el dictamen número 122 relativo a la iniciativa que reforma los artículos 3, 9 y 22 de la Ley de Ingresos del Estado de Paja California en el año 2022, mediante el cual se autoriza un incremento a las tarifas de consumo de agua en los siete municipios de nuestro estado. La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local expuso que la reforma aumente el costo del agua en los servicios a partir de los 15 metros cúbicos y que, de acuerdo a estimaciones, el 75% de los usuarios domésticos del estado de Baja California consumen menos de estos 15 metros cúbicos de agua al mes. La iniciativa contempla un incremento a tarifas de uso comercial, doméstico, industrial y también gubernamental, que va del 6 al 11%. Queda libre el uso doméstico de 0 a 15 metros cúbicos. Hay que cuidar el agua para mantenernos dentro de ese rasgo. Y pues comentarles que los incrementos de las demás tarifas que se están proponiendo, en realidad, pues no son muy altas. Están proponiendo a Hacienda desde un 6% hasta un 11%, que creo que es conveniente. El tema de la falta de agua es una situación donde estamos entrando ya en la que no. El dictamen que deberá ser sometido a votación ante el Pleno de Congreso también establece que se utilizará estos recursos adicionales que se obtengan por este incremento. El 50% será para seguridad pública. El otro 50% para mejorar la red e infraestructura de distribución de agua en el estado de Baja California. La gran parte va a seguridad pública y en la otra parte va a infraestructura, que es una necesidad de todos. Lo han manifestado muchos de los empresarios que se necesita mucho mayor infraestructura, pero sobre todo el asegurar que haya agua. Ahorita, pues hemos mirado como en Ensenada de manera principal, pues ha habido una crisis ahí donde se ha llegado a 40, 60 colonias. Y miren más noticias, las autoridades están manteniendo hermetismo sobre la situación de los venezolanos deportados. Y también aquí en Mexicali también están mencionando que no hay espacios en los albergues migrantes. Vamos a ver todos los detalles sobre esto con Heriberto Reyes. Los albergues de migrantes de Mexicali desconocen qué ha pasado con los venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos. Aquí hasta ahorita el gobierno no ha dicho si sí o no llegaron a Mexicali. Aquí han estado llegando esporádicamente. Yo tuve 17 hace dos semanas y media. Altagracia Tamayo, directora del albergue Covina que atiende actualmente a más de 300 migrantes, entre ellos 98 niños, declaró que el Instituto Nacional de Migración no está dando información sobre los venezolanos que han detenido o recibido. Pero no solo de los venezolanos, sino también de todos los migrantes extranjeros. Aseguró que están deteniendo a los migrantes en el aeropuerto y para que nadie se entere se los están llevando a Tijuana. Astorita, Instituto de Migración, no da, y no nomás con ellos, y lo digo, no da ninguna referencia, ningún informe de nada. El Instituto de Migración ha estado deteniendo en el aeropuerto a todo aquel que llega, lo suben a las camionetas y para que nadie se entere se los llevan a Tijuana. Mencionó que ha pasado que familiares de migrantes los han buscado en los albergues y ellos han preguntado a las autoridades y no les quieren dar información. Lo que quieren saber, dijo, es dónde están. Pero cuando nosotros queremos saber, oye, ¿quién es a fulana? Porque la andan buscando, no quieren dar información. Así está pasando con los venezolanos. Si oíste la declaración que dio el delegado de Instituto de Migración en Tijuana, dijo que todo estaba perfecto, que no había problema, que no iban a venir a Mexicali ni nada, nomás que nos digan dónde están. Por lo pronto, sostuvo que en los albergues de migrantes de Mexicali no hay espacios disponibles, e invitó a los migrantes que ya están en Tijuana a quedarse allá. Lo que pasa es que ahorita estamos en un proceso que unos salen de aquí, para decir, en dos días van a salir 40, pero me llegan 60. Llegan al peregrino y el peregrino también tenemos un trabajo muy bueno con él en cuestión de estar pasando gente. Y lo estamos circulando, pero ya se están viniendo todos los de Tijuana y yo invito a todos los de Tijuana, quédense allá, allá también hay proceso. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Y continuando con esta situación, la Asociación de Psicólogos Sin Fronteras señaló que los migrantes venezolanos que llegan diariamente aquí a la ciudad de Tijuana han pasado por un cúmulo de situaciones provocando afectaciones diversas en cada persona. Señalaron que su problemática es multifactorial y no solo se debe al estrés, como lo han informado algunas autoridades. Luis Guillermo Gómez, representante de la organización, puntualizó que estas personas cargan experiencia de dejar su país ante los graves problemas económicos y sociales, además de ver truncado su intento de una mejor vida. Pero al llegar a Estados Unidos, también son deportados a otro país donde no encuentran un lugar digno para pernotar y regresar a su lugar. Ellos mencionan que esto ya no es una opción. De los factores principales, la desesperanza. Uno de los aspectos que... Y se deriva por lo mismo, por lo que les comentaba ahorita, de que es multifactorial. No solamente se deriva de que emocionalmente vengan mal ellos ya, sino que ellos ya están sufriendo situaciones socioculturales desde su país de origen o de su ciudad de origen. Entonces ya vienen sufriendo de violencia, ya vienen sufriendo situaciones infrahumanas en las que no tienen un techo, no tienen la solvencia económica para poder rentar un espacio digno, no tienen el apoyo por parte de muchas de las organizaciones, o en ocasiones las organizaciones mismas estamos sobrepasados y no podemos brindar el apoyo porque ya es demasiada la gente que está alrededor también de la misma manera buscando el apoyo. Entonces se vuelve bien difícil para ellos tener que cargar con todos estos aspectos que a final de cuentas les afecta. Y los venezolanos que duermen en la central camionera son vulnerados, no tienen dinero y también nos narran los maltratos de los cuales han sido parte. Es Yolanda Morales con este reporte. Los venezolanos duermen en la central camionera, vulnerados, sin dinero, narran los maltratos de los que han sido parte. Bueno, la realidad fue esa. Nos dijeron que nos iban a dar un permiso de 30 días, ¿sí? Que íbamos a estar libres por lo menos, que no íbamos a estar esposados, pero que no tenían comida, ni donde quedarnos a dormir porque no tenían recursos. Esa fue la palabra textual de los que nos atendieron ayer y nos colaboraron con el pasaje, con una camionética para traer a algunos hacia la terminal de aquí, autobuses, hacia el aeropuerto y otros quedaron a la deriva. Hasta el momento hay más de 700 venezolanos retornados, de los cuales muchos han sido separados de sus familiares. También retornados. Unos por Ciudad Juárez, otros en Tijuana. Necesitan volverse a encontrar. Yo venía con mi pareja y ahí cuando veníamos juntos nos separaron. También me mandaron para acá, para California, Tijuana, ¿no? Y ahí a ella la deportaron allá de Ciudad Juárez y tengo que irme para allá para encontrarme con ella, para seguir batallando aquí. No queda de otra. Pero hay mexicanos que se han portado bien con nosotros, no han dado de comer. Anoche comimos, gracias a Dios, todos los compañeros. Y todo bueno, pero Estados Unidos nos trató muy mal, muy mal. Muy mal aquí, solamente pensaba que lo mexicano era un poco malo, como piensa la gente, pero no es así. Venezolanos que han llegado a la ciudad han buscado asesoría por parte de las organizaciones que apoyan a los migrantes para buscar soluciones a sus casos y poder ingresar a Estados Unidos. Informa en Tijuana para Síntesis, Yolanda Morales. Y con esto vamos a ir a corte, pero regresamos con más información aquí en Síntesis TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acuerda usted que hemos estado hablando de los recursos que se obtienen por los famosos autos chocolate? Pues autoridades municipales confirmaron la recepción de 78 millones de pesos entregados por la Federación como parte de estos recursos obtenidos de la importación de autos irregulares a través del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El recurso fue recibido el viernes pasado y solo podrá ser utilizado para obras de bacheo o pavimentación de calles que nunca se han pavimentado. El ayuntamiento aún no ha determinado en qué lugares de la ciudad van a iniciar las obras y también mencionan que en los próximos días lo darán a conocer. Es el primer monto recibido por parte de las autoridades federales. Este fue repartido en proporción de los autos regularizados en cada uno de los municipios. El decreto finaliza hasta el último día del año y se espera que se pueda recaudar más información, más y más cantidad de dinero para el mismo fin. Tienen ustedes todo este dinero, sí va a ser utilizado para la pavimentación y para el bacheo de las calles. Y mire, pasando a otras noticias, basura, alcantarillado tapado, indigentes y ahora también mencionan que hay plaga de arañas. Estos son algunos de los problemas que reportan los padres de familia del centro escolar Alba Roja. Hoy, hoy ellos mismos realizaron jornada de limpieza para reducir un poco toda esta problemática. Y mi compañero, compañero Salvador Corbera, estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Vamos con él. Padres de familia del centro escolar Alba Roja, ubicado en el centro de Tijuana, realizaron una jornada de limpieza al interior de los dos planteles. La escolar primaria y secundaria, debido al problema del exceso de basura que es dejada a todas horas y a los malos olores de las alcantarillas. No hacen caso. Otro problema que también tenemos respecto a lo de la basura, los indigentes. Desgraciadamente, la zona centro está rodeada de indigentes y todo el complejo educativo Alba Roja, que es kinder, primaria y secundaria, se ve dañado por los indigentes que pernotan en la calle, hacen sus desechos, dejan cobijas, dejan ropa y pues también es un foco de contaminación muy importante. Y pues a veces se le dan a las autoridades y lo que hacen es simplemente correrlos. El problema no es nuevo. Desde hace varias décadas, las esquinas son utilizadas como basurero de los comerciantes que se encuentran en los alrededores. Y el alcantarillado es viejo y está tapado. Las autoridades correspondientes poco hacen para buscar una solución al problema que afecta directamente a los estudiantes, que comen y juegan a escasos metros de donde salen los malos olores. Exactamente. La problemática del drenaje ya no tiene 10, 15 años, tiene más tiempo. Sobre la calle Quinta y sobre la calle Cuarta y la Negrete, que es la entrada de preescolar y primaria, el drenaje está tapado. Está tapado, se ocupa alguna trampa, tiran basura. Aunque hay letrero de no tirar basura, la gente no hace caso mismo. Hace caso mismo e incluso llegan en carros, dejan cajas de frutas ahí, se echan a perder. Es cierto que la delegación del centro nos apoya un poco con la recolección, pero levanta lo necesario y ahí queda el olor. Pero ese olor de la alcantarilla, le digo, son de años y es olor fétido. Se ocupa realmente que le den una buena sondeada y nos pongan la trampa o la alcantarilla. A estas problemáticas se suma una plaga de arañas que han reportado en los árboles que se encuentran en el preescolar. Algunos están pegados a los salones y otros sobre el área de juegos. Padres de familia manifestaron su preocupación, ya que son arañas que podrían representar un riesgo para sus hijos. Aquel árbol que miran allá, las ramas ya están demasiado crecidas y entran a un salón. Tenemos mucho también el problema de las arañas. Tenemos arañas que no sabemos si son peligrosas. Y como los árboles ya están demasiado crecidos, las matas, pues se meten por los troncos y van hasta las mesitas de comedor de los niños. Nos ocupamos podada y fumigación de los árboles. Y esperando que la petición que metimos por parte de las mamás del consejo y las directivas, pues se nos haga válido la verdad posible, porque sí nos surge la verdad. Estas acciones son realizadas periódicamente. Los afectados reconocieron que el camión de recolección de basura pasa dos veces al día, pero los comerciantes no respetan los horarios. Y los indigentes rompen las bolsas, lo que representa un foco de contaminación junto a los malos olores del alcantarillado. Para Cintas y Noticias, Salvador Corbera. Y la Unidad Municipal de Protección Civil de la Ciudad de Mexicali emitió este viernes una alerta a la población por la presencia de vientos en el municipio durante todo el fin de semana. El titular de Protección Civil de la Ciudad de Mexicali informó que los vientos se presentarán desde el sábado con ráfagas de 10 a 15 kilómetros por hora y estas mismas aumentarán de intensidad hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora. Para el domingo y lunes van a continuar estas condiciones con ráfagas de viento de 30 y 35 kilómetros por hora, respectivamente. El cual nos da cuenta que a partir de mañana sábado, domingo y próximo lunes la región del municipio de Mexicali va a tener la presencia de vientos que el día de mañana sábado se pronostican de 5 a 15 kilómetros por hora. Sin embargo, gradualmente van a ir aumentando su velocidad hasta poder alcanzar rachas de vientos que se pronostica su velocidad máxima hasta de 60 kilómetros por hora. El día domingo se pronostica en domingo. Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones para evitar accidentes, mantenerse alejado de los postes, árboles y también de los espectaculares. René Rosado también recordó que en la pasada tormenta de arena dos mexicalenses resultaron heridos de consideración por la caída de árboles. Los vientos pueden ocasionar la caída, como lo mencionamos, de objetos, leteros, cables espectaculares, provocar cortocircuitos. Hay que tomar en cuenta que la última tormenta que se presentó en Mexicali, los vientos provocaron dos personas heridas por caída de árboles. Y aquí en Síntesis TV continuamos con un segmento llamado Consulta en Casa, donde especialistas de Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19, otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Es momento de presentarles a la voz de los expertos estas respuestas de ambos. De acuerdo a la palabra flu-rona, esta se compone de dos enfermedades. Flu de la enfermedad influenza, que es la que vemos cada estación en época de invierno. Por eso es importante aplicarse a la vacuna de la influenza, porque este virus va mutando al igual que el COVID. Cada vacuna va cambiando. Y rona viene de la palabra coronavirus. Entonces estas personas tienen lo que es influenza y coronavirus. Sí, como vimos la flu-rona es la enfermedad que compone la influenza y el coronavirus. Y el coronavirus tiene diferentes variantes, entre ellas la delta y el omicron. Entonces sí se puede. A pesar de que las diferentes vacunas que se están utilizando tienen diferentes porcentajes de eficacia, que varían muy poco, todas las vacunas son recomendables y todas las vacunas que estén disponibles son las más eficaces en el momento. Entonces hay que utilizarlas, sea cual sea la que esté disponible para nosotros. El desarrollo de la vacuna fue la velocidad por la que se logró hacerlo, fue por la necesidad. La urgencia de que se necesitaba tener una respuesta contra este tipo de enfermedades fue lo que motivó a que se trabajara mucho en la vacuna. ¿Por qué en la vacuna para el virus, en la inmunodeficiencia, no se ha logrado hacerlo tan rápido? Es porque tiene muchas diferencias con este nuevo tipo de virus. La necesidad en la que se presentan 100 millones de infectados en un año, por ejemplo en el 2020, con 2 millones de muertes, pues eso urgió a todos los grupos científicos a desarrollar la vacuna. Y con esto vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en Sintesis TV. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando por este medio, por el live aquí, por las redes sociales. Queremos agradecerle como siempre, se encuentra con nosotros Charly, Charly Lizárraga, él está desde la mesa junto con toda su familia, él siempre está atento de nuestras noticias. Muchísimas gracias Charly, como cada programa agradecemos que estés con nosotros acompañándonos hasta la mesa California. Y queremos saludar con muchísimo gusto también Efraín Martínez. Gracias, él nos está viendo desde la ciudad de Tijuana, desde la ciudad, perdón, de Ensenada. Gracias por estar atento de la información de lo que sucede aquí en nuestra ciudad de Baja California. Y para nosotros es un gusto estar con ustedes, estar platicando con ustedes, estar en contacto, por eso los invitamos a que nos acompañen por medio de cada uno de estos live para poder tener esta comunicación directa, saber qué les parece el noticiero, saber de los temas que estamos platicando también, que ustedes nos hagan sus comentarios, como por ejemplo el tema que estamos viviendo actualmente, el tema de los venezolanos migrantes, las casas se encuentran a reventar, no hay recursos. Y les queremos recordar que contamos con una sección muy importante, se llama Reportero Urbano, donde los invitamos a ustedes que nos envíen por mensaje, por fotos o videos, denuncias ciudadanas. Nuestro equipo de síntesis los estará apoyando a compartir esta información a través de las redes sociales, también lo haremos aquí por el medio de televisión. Los invitamos a que sean parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y miren, se va a realizar un bazar del Día de Brujas, esto a beneficio de las damas voluntarias de la Cruz Roja. Los interesados que quieran apoyar pueden acudir a Plaza Caliente, Plaza Agua Caliente, el 26 de octubre de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en Plaza Agua Caliente. Vamos a ver todo este tema y toda la información relevante de esto con Ivonne Hernández. El próximo 26 de octubre se llevará a cabo un bazar con la temática del Día de Brujas, a beneficio de los programas impulsados por las damas voluntarias de Cruz Roja, quienes serán las encargadas de destinar lo recaudado al servicio de la comunidad. La coordinadora estatal de damas voluntarias de Cruz Roja, Tatiana Michel, informó que las personas interesadas en apoyar la causa podrán realizar sus compras en el bazar, que ofertará artículos diversos. Este es el tercer bazar que la señora Norma Bustamante nos apoya muy, muy, muy de cerca y bien comprometida hacia las damas voluntarias. La dinámica es que el 26, para que parte la fecha, el 26 de octubre, este miércoles que entra, de 10 a 2, a 4 de la tarde, pero siempre terminamos antes. Ahí vamos a estar recibiendo a todas las personas que quieran comprar y apoyar a esta noble causa, ¿no? Y se canaliza al servicio de la comunidad, a actividades, dependen de las necesidades que veamos, es lo que cubrimos. Esther Madrigal, dama voluntaria de Cruz Roja, Tijuana, indicó que gracias al apoyo recibido por parte de la señora Norma Bustamante, ha podido lograrse muchas cosas en beneficio de la ciudadanía. Entre lo más relevante, se encuentra la ayuda destinada a los afectados por los incendios en el Rubí que perdieron sus viviendas. Sí, nosotras afortunadamente tenemos un ángel de la guarda que es la señora Norma Bustamante, y ella es la que nos motiva a hacer todo este trabajo en conjunto con ella, que ella pues totalmente la apoya al 100%, y nosotras pues vamos y estamos ahí, pues todos en beneficio de la ciudadanía, porque todo lo que sacamos es para la gente, esa es nuestra labor, hacer labor social. Buscamos la causa, muchas veces es estudios, muchas veces son catéteres especiales, o sea, depende de lo que, ajá, siempre, la gente siempre va a tener necesidad, y nosotras estamos para eso pues. Los interesados en acudir al bazar podrán acceder a una visita guiada, y recibirán información acerca de los artículos disponibles. La temática del bazar será la fiesta del Día de Brujas, y se podrá encontrar desde ropa en buen estado, hasta decoraciones para la celebración. ropa en muy buen estado, se le da la segunda oportunidad, hay ropa que tiene etiqueta, y también utensilios de cocina, para decoración, igual para decoración del Día de Brujas, vamos a tener ahí varias cositas. Dense su tiempo, acompáñenos, es para una noble causa. Los interesados en apoyar, podrán acercarse desde las 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde, a las instalaciones de Plaza Agua Caliente. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Ahí lo tienen ustedes, para que lo anoten, en su agenda, 26 de octubre, Plaza Agua Caliente, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde, todo lo recaudado, es en beneficio, a la misma ciudadanía. Y pasando a otros temas, miren, congestionamientos viales, revisiones exhaustivas, y también la carga de exportaciones, días posteriores, a los días festivos, en Estados Unidos, son solo algunas, de las afectaciones, para los industriales, y también para los choferes, que diariamente, tienen que cruzar la frontera, cargados con material, y equipo. Se menciona, que tardan, hasta 5 horas, en llegar, a la fila, lo que esto representa, pérdida de dinero, y tiempo para la industria. A esto, también se le suma, la falta de conductores, de tracto, camión, para mover las cargas locales, y ya que, más de los 2.500, que hay en la entidad, actualmente, tienen que estar, esperando, en los cruces. Agentes, aduanales de Tijuana, buscan, junto con las autoridades municipales, realizar, algunos cambios, en la señalización, y también, buscan, otras estrategias, en los bulevares, cercanos, a los carriles, de exportación, ya que, el problema, cada vez es mayor, y también, esto, afecta, a todos los vecinos, de esta área, que utilizan, la misma vialidad. Un tema que nos tiene, este, ocupados, y preocupados, porque, otra vez, retomamos el día, cuando hay días festivos, de Estados Unidos, al día siguiente, la zona de Atalí, se convierte, en una zona, intransitable, para todos, no nada más, para los, los transportistas, de mercancías, sino para los ciudadanos, también, porque, convivimos, en las mismas vialidades, son pocas, y, hay una falta, de, de cultura vial, todos queremos llegar, al mismo tiempo, y no dejamos pasar al otro, y hacemos un nudo, en un crucero, y nadie camina, entonces, este, estamos, de hecho, yo estoy por solicitar, una cita, este, con el municipio, para ver, qué vamos a hacer, antes del, del siguiente día festivo, que es el día de, acción de gracias, en Estados Unidos, que lo tenemos ya, en noviembre, es el próximo día, que nosotros, vemos que va a haber una crisis, entonces, queremos ver, de qué manera, nosotros somos coayuvantes, con la autoridad, y, y buscar una solución. Y, en más información, maestros, y promotores culturales, se reunieron, con las autoridades, municipales, para exponer, denuncias, por malos tratos, y violencia, de género, por parte, de los funcionarios, del Instituto Municipal, de Arte y Cultura, y exigen, la remoción, de dos funcionarios, públicos, señalados, por no saber dirigir, y por la falta, de tacto, al tratar, con sus empleados. Exigen ser escuchados, por la alcaldesa, Monterrat Caballero, para lograr, algún acuerdo, y poder solucionar, este problema. Para estar en ese puesto, no tienen idea, de lo que es, la cultura, cómo manejar, la institución, sí, y no tienen tampoco, la educación, para tratar, con los empleados. Luego de dicha reunión, señalaron, que eso tendrá, un acercamiento, con la alcaldesa, la próxima semana. Por su parte, el secretario, de Bienestar, Gerardo López, recibió una carta, con las firmas, en la que solicitan, que se le destituya. Indicó, que este documento, será entregado, a la autoridad, correspondiente, para darle, seguimiento, y también, destacó su apoyo. La reunión con la alcaldesa, la próxima semana, pero nosotros, ya trabajamos desde ya. Vamos a tomar cartas, en el asunto, esperar a que nuestro amigo, síndico, resuelva la situación. Vamos a dejarlo, en manos de la fiscalía, pero sí, dándole acompañamiento, y brindándole información, que sea necesario, por parte de la Secretaría, de Bienestar, o propiamente. Y mire, como usted, bien sabe, nos gusta estar, muy en contacto, con ustedes, por nuestras redes sociales, y en nuestra encuesta, de la semana, consultamos con usted, su opinión, sobre las medidas, que ha tomado Estados Unidos, respecto, al tema, de las deportaciones, migratorias, con los venezolanos, información, que además, le podemos presentar, veamos. ¿Qué piensa acerca de las medidas, que ha tomado Estados Unidos, respecto, a las deportaciones, dice, pésima decisión, porque no volverán, así el país, ya México, está de por sí, saturado, también mencionan, que AMLO, recibió mucho dinero, que pobre gente, en este mundo, les falta empatía, que mejor, que pregunten al presidente, que permita, América Central, cruzar, que la frontera, que Estados Unidos, no los va a aceptar, o sí, bien o mal, por lo que mucho, y aparte, les gustaba trabajar, mal por Biden, que ninguna autoridad, de allá, los quiere, y piensa en la tranquilidad, de nosotros, y nuestras familias, ¿cómo ve usted? Aquí, lo tiene, ahí están, las respuestas, y esta fue, nuestra última semana. Y con esto, nos vamos a ir, a corte comercial, pero regresamos con más. Gracias por ver el video. Y efectivamente, les estuvimos preguntando, a las personas, en nuestras redes sociales, ¿qué es lo que opinan, sobre la llegada, de los venezolanos? Y como muchos, no sé usted, pero como muchos, pensamos, es una preocupación, grande, porque realmente, no hay dinero, hay muchos migrantes, las asociaciones, que están encargadas, las casas de migrantes, actualmente, se encuentran saturadas, hemos estado compartiendo, con ustedes, noticias, donde los mismos, representantes, de estas asociaciones, exigen, a las autoridades, que se les apoye, porque aparte, mencionan, que antes, desde antes, de la pandemia, se le quitaron, los recursos, una llegada, de estas personas, se está poniendo, muy difícil, la situación, es cuestión, de la ciudadanía, de entre, muchos, nos estemos sumando, para apoyar, cuando veamos, estas causas, pero la realidad, es que nuestra frontera, no puede, no puede, y son demasiadas, las personas, que están llegando, a esta ciudad. Miren, yo no sé, si usted, ya tiene planes o no, pero déjeme, le menciono, que Gran Arena Casino, reabre sus puertas, con todas las medidas, de higiene, también protocolos, de seguridad, para que usted, esté tranquilo, para su bienestar, de todas las personas, que gusten visitarlos, todos los colaboradores, de Gran Arena Casino, constantemente, se encuentran, desinfectando, las áreas, utilizadas, ellos se encuentran, ubicados, en el famoso, Gran Hotel, Tijuana. Y es momento, de pasar, con mi compañero, Rodrigo Martínez, él, nos tiene, lo más sobresaliente, de la cultura, pop, veamos. Hola, soy Rodrigo, y estas son las noticias, más relevantes, del mundo de la cultura, pop. Uno de los sucesos, más importantes, yo creo que del mes, probablemente del año, aparte de Halloween, es de que ya se estrenó, la película, de Black Adam, y hay opiniones, divididas al respecto, vamos a hablar, un poquito del tema, y veamos qué pasa. Resulta, que los fanáticos, amaron la película, es todo lo que prometió ser, y muchísimo más. Según lo que leí, porque no he visto la película, esta cinta, se trata de introducir personajes, se trata de muchísima acción, muchísimos, super golpes, y sorpresas grandes, que no les puedo decir, a pesar de que ya me spoilé, porque no quiero que sepan, quiero que vean la película. Lo malo, y por lo que hay, opiniones divididas, es porque, parece que la película, no tiene una gran historia, y es por eso, que los críticos, la han destrozado, la han pateado, y la han pisoteado, con todas sus críticas. Personalmente, yo creo que, no importa mucho la historia, mientras que los personajes, sean bien desarrollados, y bien, ¿cómo lo puedo decir? Bien presentados, en esta película, debido a que, según las palabras, de mismo, Dwayne Johnson, La Roca, este es un reinicio, del universo cinematográfico, de DC, y lo podemos tomar, como la fase 1. Así que, mientras Black Adam, la Justice Society of America, y alguno, que otro personaje sorpresa, sean bien introducidos, todo va a estar bien. Para la siguiente noticia, es muy ad hoc, a las épocas, que estamos viviendo, es sobre Halloween, y es que se revelaron, nuevos detalles, de la película, de la mansión embrujada, que va a producir Disney. No es sorpresa, para nadie, que quieran intentar, de nuevo, con esta franquicia, y es que, es una de las franquicias, y una de las atracciones, del parque de diversiones, Disneyland, más importantes, y más recordadas, de toda la historia, de esta franquicia. La actriz, Jamie Lee Curtis, va a ser parte, de este proyecto, y habló al respecto, de la película, y parece ser, por lo que nos dice ella, que va a ser, una historia de terror, con un balance de comedia, para toda la familia. Parece ser, que será mucho más, parecida, a la mítica atracción, de Disney, que fue la primera película, protagonizada, por el mismísimo, Eddie Murphy. Ahora yo les pregunto, ¿están emocionados? Yo me considero, fan de esta atracción, a pesar de que no tengo visa, y nunca he ido, pero cuando miro los videos, de la atracción, se miran muy chidos, así que puedo considerarme fan. Y siguiendo con las noticias, quiero poner una pausa, para desearles, un feliz día, de Back to the Future. ¿Por qué? Porque hoy es, al momento que estoy grabando, esta cápsula, 21 de octubre, ¿y en qué pasó el 21 de octubre? Se preguntarán. El 21 de octubre, fue el día que Marty McFly, viajó al futuro, a ese tan lejano 2015, que se miraba, en el 1989, así que, feliz día de Back to the Future. Les voy a contar un poquito, de la película, para ver, por qué es tan importante, y por qué se hizo un día, sobre esta película. Para los que no la han visto, les aviso, que voy a hacer un poco de spoilers, pero si no la has visto, después de tantos años, probablemente, es porque no quieres, sinceramente. Y es que, en la secuela, de la película, de Back to the Future, llega el Doc, con Marty McFly, y le dice, que tienen que ir al 2015, que en ese tiempo, era mucho tiempo al futuro, porque su hijo tenía problemas. Viajaron, se hace un total desastre, y al final, no se resuelve nada. Tratan de cambiar, el futuro, para el hijo de Marty, pero terminan cambiando, el futuro para todos, se hace un desastre, y hasta Beef, se convierte, en un tipo Donald Trump. Es curioso, principalmente, ver la película, porque comparas, el 2015, que se ideaba, en los 80, al 2015, que vivimos hace algunos años, y son completamente diferentes. En el 2015, de la película, según, iba a haber tenis, que se abrocharan solos, iba a haber patinetas, que volaran, conocidas como hoverboards, iba a haber autos, y hasta ahí, iba a haber carreteras, en el cielo. Pero, eso no es nada, comparado con el 2015, que vivimos, lamentablemente, no hay, ni las patinetas voladoras, ni los autos voladores, todavía. Pero, lo que sí hubo, son los tenis, y en pantalla, los pueden estar viendo, están muy caros actualmente, pero en su tiempo, estaban un poquito más accesibles, si hubiera tenido tiempo, y hubiera tenido trabajo, en ese tiempo, probablemente, me los hubiera comprado, pero, esas son las diferencias, más marcadas, pero, pues, al final es ficción, al final es una película, de los 80, y es una obra de arte. Así que, feliz día, de Volver al Futuro. Lamentablemente, se nos terminó el tiempo, para esta cápsula, fue mi regreso triunfal, después de tanto tiempo, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo que hacer, pero, ya les debía una cápsula, ya me extrañaban, probablemente, pónganlo en los comentarios, probablemente pongan que no, pero, espero que las noticias, les hayan gustado, yo soy Rodrigo, para Síntesis TV. Rodrigo, nos encantaron las noticias, y sobre todo, tu playera, muchas felicidades, muy ad hoc al tema. Y vamos con la imagen del día, vamos a ver, ¿qué es lo que circula, en las redes sociales? Miren, pues aquí podemos ver, a una señora, que vende tamales, y atole, y en la torre, esto pasó, en la calle, en la Ciudad de México, mientras ella, se encontraba sentada, esperando que le llegaran, sus clientes, una mujer, de complexión, robusta, tropieza, al caminar, de repente, la mujer golpea, a la vendedora, quien cae de la silla, y esta, a su vez, como usted puede ver, empuja todo su producto, todos sus tamales, toda su vendimia, se cayó, pero al tratar de sostener, termina la mesa, también la mesa de atole, en el suelo. La señora de los tamales, se quedó, en el piso, observando como su utensilio, de trabajo, todo había caído, todo se encontraba, en el piso, y algunas personas, muy buenas personas, como usted puede ver, se acercaron, ayudaron a las personas, a las dos, que cayeron al piso, y también, al levantar todo, el paraguas, y la mesa, todo, lo pusieron, en, nuevamente, lo levantaron. Este video, fue compartido, muchísimas veces, en redes sociales, se encuentra, ya con, trescientas treinta y dos mil, reproducciones, y, los internautas, califican esto, como, pues, como una tragedia, dos personas, en el suelo, y aparte, se quedó, sin negocio. Y, es momento, de conocer, la información nacional, veamos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, que en caso, de ser necesario, su gobierno, solicitará a Estados Unidos, que entreguen, más visas humanitarias, a migrantes venezolanos. El mandatario, llamó, a que ambos países, retomen sus relaciones, diplomáticas, y dijo, tener conocimiento, de que ya están, en negociaciones. López Obrador, dijo, que Estados Unidos, anunció, que entregarán, 24 mil visas humanitarias. Las repatriaciones, aéreas, de migrantes venezolanos, en México, podrían iniciar, en los próximos días, declararon el jueves, cuatro personas familiarizadas, con el asunto. En un momento, en que las naciones, buscan frenar, los grandes flujos de indocumentados, asegura la agencia Reuters. México, lidia con un fuerte aumento, de venezolanos, debido a que las miles, de expulsiones, desde Estados Unidos, como parte de un nuevo acuerdo, destinado a frenar, el flujo de personas. El pleno, de la Cámara de Diputados, aprobó, en lo general, y en lo particular, la ley de ingresos, de la Federación, para el ejercicio fiscal, 2023, que no incluye, nuevos impuestos, ni aumentos a los vigentes, y que prevé obtener, un total de 8 billones, 299 mil 647.8 millones de pesos. La ley, que fue remitida al Senado, fue aprobada, en lo general, por 266 votos a favor, sin que se registraran abstenciones. La marca de lujo, Raflauren, respondió a la polémica, de plagio de diseño indígena, del norte de México, en un ambrigo, en su línea de ropa. En un comunicado, la empresa lamentó la situación, y explicó, que desde hace meses, ordenaron el retiro de la prenda. Sin embargo, se puso a la venta, contraviniendo dicha instrucción, por lo que se realizará, una auditoría interna. Grupo Electra, pagó un crédito fiscal, por 2 mil 772 millones de pesos, que adeudaba desde el 2006, por el concepto de impuestos, sobre la renta. Confirmó el consorcio, que encabeza Ricardo Salinas Pliego. En su comunicado, el grupo afirmó, que hay otros juicios de litigio, y señaló, que continuará con su defensa, de lo que considera, cobros excesivos. Personal, de la Coordinación Estatal, de Protección Civil, así como la Fiscalía Estatal, realizan un peritaje, en las viviendas, y negocios, afectados, en la calle Chihuahua, en el fraccionamiento México. Luego de que la tarde del jueves, una pipa que transportaba diésel, fue impactada por el tren, cuando intentó ganarle el paso, lo que provocó una explosión, que afectó a cerca de 120 viviendas, así como 50 vehículos, y posteriormente, tuvieron que ser desalojados, 1.500 vecinos. Y es momento de conocer la información internacional, veamos qué pasa alrededor del mundo. El primer ministro de Canadá anunció hoy la entrada en vigor de la congelación nacional de la venta, la compra y la transferencia de armas de fuego. De ese modo, bajo el lema, menos armas significa comunidades más seguras, el gobierno de Canadá aplica algunas de las medidas de control de armas más estrictas en el mundo que ha visto en los últimos años. El gobierno de Irán pidió a sus ciudadanos que abandonen Ucrania por la intensificación del conflicto y la creciente inseguridad, coincidiendo con las acusaciones sobre el uso de drones iraníes por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. El ministro de Exteriores iraní recomienda ponerse en contacto con la embajada de Kiev para gestionar la salida de Ucrania, según los medios oficiales de la República Islámica. Una comisión de investigaciones de Naciones Unidas ha determinado este jueves que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal según el derecho internacional. La presidenta de la comisión, Navi Pilar, antigua de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró que hay motivos razonables para concluir que la ocupación israelí viola las normas internacionales. Las autoridades españolas detuvieron a una mujer de 24 años por robar a un bebé de un hospital al que ingresó disfrazada de médico en Bilbao, España. Según las primeras investigaciones, la mujer acudió al centro hospitalario por la noche y entró en diferentes habitaciones del hospital, donde se encontraban madres quienes recién habían tenido sus bebés. A pesar de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa recortando distancias en las preferencias electorales, el expresidente y candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva, considera imposible que su contrincante resulte vencedor en la segunda vuelta de los comicios. La segunda vuelta tendrá lugar el domingo 30 de octubre. Una mujer en Massachusetts utilizó un encambre de abejas como arma peligrosa, de acuerdo con un aguacil del condado, luego de que supuestamente desató una colmenda sobre los agentes que intentaban entregar un aviso de desalojo la semana pasada. El incidente se desarrolló cuando un apicultor profesional llegó a la casa mientras los agentes estaban en el proceso de hacer cumplir el aviso de desalojo. Es momento de ir a corte, al regresarle tenemos información deportiva y también nuestro famoso reporte del clima. Acompáñenos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 pasado en las carreras de Berlín y de Nueva York me llegó una invitación para participar en el Campeonato Mundial organizado por ABO, que es la misma organización que invita a los corredores para los seis mails. Eso es impresionante. Si me permites compararlo con lo que eran de los cómics un Thanos buscando las gemas, bueno, tú buscando estos maratones. Sí, te reíste porque lo ubicaste. Sí, 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 claro. Pero es genial ver esto. Ahora, yo tengo la duda, perdóname la ignorancia, pero serías la única en Tijuana que tiene esa meta, porque no hemos escuchado mucho de esa parte. Fíjate que no, afortunadamente hay más corredoras tijuanenses que las han buscado y ya las tienen. Amigas mías, Karime es la primera tijuanense en lograrlas, hace ya algunos años, y también Alicia Barruti, muy conocida aquí en Tijuana también por las carreras que ha realizado. De hecho, ahorita anda, creo que en África corriendo un maratón. Y ya hay dos corredoras hasta donde más. Muchísimas felicidades, Valeria Lamora, por poner Tijuana y también a México en lo alto. Y con esto nos despedimos, agradecemos a todos su preferencia y todo el equipo de síntesis. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.